¿Qué es la investigación de los compañeros? ¿Les parece? Ya, a ver qué. Fui en las copas en Cochabamba y me vengo a estudiar aquí desde los seis años, desde los seis años, estudiar a La Paz. Estudio en varios colegios de La Paz. Estudio hasta segundo intermedio de La Paz. Ahora sería el séptimo. Y luego me voy a terminar en la secundaria en Cochabamba. Allí he estudiado en varios colegios. He estado en un colegio llamado Cervantes, en la zona... La Cervantes en la... Por el Sebuencoma, si no me equivoco. He estado en el American School por aquí, por la plaza... ¿La Piocina? No, por la Piocina. Por la Piocina he estado ahí. Luego he estado en otro colegio de que no me acuerdo. Y luego me he ido a Cochabamba. Y en Cochabamba estudiar a los TIC. Es un colegio de curas. Era un colegio de curas holandeses. Un colegio de clase media, ¿no? Pero... Ah, y sí, el colegio influyó en dos cosas. Influyó en mi apego a las ciencias exactas. Porque en ese colegio te decían... Estudia matemática, física y química. Y si pasas bien en eso... No puedes hacer lo que te da la gana en el resto. Básicamente era ciencia y colegio, ¿no? Eso influyó mi intención hacia las ciencias exactas. Pero también tenía un gran profesor del Partido Comunista. Era tiempo de la dictadura. Por eso miren que yo estoy ahí hasta el año 81, en mi colegio. Era tiempo de dictadura. Había un profesor del Partido Comunista que me hizo gustar mucho las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Estos subieron. Fui opinándome de mis intereses académicos a partir del político y de una influencia escolar, definitivamente. Pero en ese tiempo, eran tiempos intensos. Había mucho debate entre los jóvenes. Y las universidades eran un gran foco de debate político. Y también un poco los colegios, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía que ser de izquierda en esos tiempos. Uno tiene que ser de izquierda o hablar de Marx. Ser o virista o socialista o comunista o de LLM. Si no, no podías tener chica. No te hubiera bien. ¿Verdad? Hacía un poco esos tiempos. Todo el mundo se había metido en política. Los jóvenes. Yo estaba en colegio, pero se sentía la influencia universitaria. Y desde ese tiempo, desde el colegio, me comenzó a gustar LLM bastante, ¿no? No estaba, yo no me involucré en ningún partido político, pero vivía ese ambiente político de izquierda, de clases medias y de clases populares. Y eso influyó que me acercara mucho al marxismo. Puro lectura, sin indicancia, puro lectura. Y entonces, como no me iba bien con la seducción de las chicas, me puse a leer El Capital, los tres tomos. Había tiempo para leerlo. Pero solito, había que ir a alguno. Y había que leer Hegel, y había que leer a Tusser, y había que leer a Lucas. Por cuenta propia. Estoy hablando, segundo medio, tercero medio. No era fácil conseguir los libros, entonces había que ir a la universidad a buscar libros, fotocopias. Y ahí fui formándose como una inclinación más social de mi lectura. Pero no había un profesor que lo oí, no había una persona que lo oriente. Era puro intuición. En ese tiempo leía a todos los jóvenes, leía mucho a Marta Harnacken, los conceptos elementales. Entonces lo que ya le ganaba, bueno, a ver, esto es lo que está leyendo los jóvenes de la universidad, Marta Harnacken, ahí estaban las citas, Carlos Marx, Lenin. Entonces, mi idea era Carlos Marx, mi idea era Lenin, mi idea era Hegel, por mi cuenta. Para intentar rebatir lo que decían mis amigos. Y ya cuando iba al debate, para hablar más en serio, los compañeros no debatían. No querían, gracias. No querían debatir. Lo que ya me dio mal espina, es decir, que esta era como una especie de moda. No había, no había como profundidad de los jóvenes en su compromiso de lectura marxista. Sean trotskistas, sean marxistas, sean del ELN, no había como profundidad. Yo intentaba debatir y no encontraba debate. Se contentaban con el manual de Miquitín y se contentaban con Marta Harnacken. Y ya luego entrar a la teoría del valor, o el tema de la cosificación, o el tema de la hegemonía, no daba, no daba el debate. Entonces era un poco frustrante. Yo con mucha apetencia del conocimiento social, pero no había manera de debatir. Cosas ya más en profundidad, ¿no? Entonces, mi formación social viene desde muy joven por el ambiente, yo diría, por el ambiente político. Todos eran de izquierda, todos hablaban de Marx. Y las universidades estaban pintadas de rojo. Si no levantamos un cartel de Che, estamos perdidos, ahora es puro ruga. En ese tiempo era Che, era Marx, Lenin, Trotsky, las cartelas, la propaganda. Era otros tiempos de la universidad. Yo no era universitario, pero me venía del colegio a la universidad a buscar libros, y a buscar folletos, para enterarme de cómo era el debate. Entonces, ahí fui formando como una lectura más social, que la mantengo hasta ahora, la mantengo hasta el día de hoy. Y cuando salgo del colegio, me gustaban también mucho las matemáticas, y me voy a México a estudiar. Y seguramente, como muchos de ustedes, no sabemos bien qué estudiar, ¿no? Más o menos matemáticas, yo me acuerdo que estaba en la fila, y tenía opción de estudiar física, había matemáticas, opción de estudiar ingeniería electrónica, o matemática pura. Y ahí hacía la suerte, ¿cuál? La matemática. Así, no, no, ustedes también debían elegir su carrera, seguramente. No, no es delito, no tienen mucha seguridad, porque es difícil saber, anticipadamente, cuál es el futuro de la carrera. De lo que sí estaba claro, y eso es ya una primera recomendación, estudien lo que les da la gana. Y punto. Para mí o para más, pero lo que les da la gana. No estudien porque el profesor, porque el papá, porque el tío, o porque sin la plata. Porque se van a pasar cuatro años, y encima en sociología seis años, hasta tener tesis. Si están con la Alicia o con la Silvia, ¿no? Seis años de la vida, hacer algo que a uno no le gusta. Perdidos. Entonces, viendo, porque eso fue lo que yo hice, ¿no? Me decían que me iba a morir de hambre de matemáticas. Pero era lo que me gustaba. No estaba muy seguro si física o matemáticas. En ambas había mucha matemática. O ingeniería electrónica, también había mucha matemática. Escogí por matemática. Y me inquirió por algo que me gustaba. ¿Por qué no elijo una carrera asociada? Porque creía que yo podía aprender solo la parte social. Y en cambio, la parte de las ciencias exactas, necesitaba alguien que me dirija. Necesitaba un tutor que me dirija en las ciencias exactas. Pero, hacía las ciencias exactas, matemática pura, y simultáneamente estudiaba ciencia social. Seguía leyendo. Seguía leyendo a Mao, a Lenin, obras completas. Más base filosófica, Kant, Platón, para tener, saber de qué están hablando los cuates, cuando a veces me hicieron unas cosas raras. Pero era así, puro, puro uno solo. Puro ganar el libro y ver su biografía y ver qué te interesa, qué no te interesa, qué autor maneja, qué concepto, de dónde viene ese concepto. Muy primitivamente fue mi formación social. Pero, tuve muchos años para formarme socialmente. Desde los 14 años, literalmente. y muy intenso en la lectura, muy intenso en el turno. Lo que fácilmente veía al día desde esa edad, unas cuatro horas al día, fácilmente leí. Yo no podía recordar los libros. No entendía casi nada. Y luego he tenido que volver a leer libros 20 años después. Porque de esa edad no entiendo de qué estaba hablando. De leer la disciplina, no de leer. De leer y no de rendirse ante las 300 o 500 páginas. Y luego tenía que volver a leer el mismo libro 10 años después para entender lo que decía. Pero bueno, ya logre disciplinar la mente porque uno tiene que acabar lo que comienza. No puede dejar a veces. No es leer un capiculito o la página de resumen, sino que hay que acabar el libro. Porque aquí queda, aquí queda en la cabeza. Luego, cuando ya uno es viejo, las ideas surgen nomás, como si fueran cataratas. los conceptos surgen. Porque lo que uno ha leído desde antes no ha sido en vano. Hora de lectura es hora que les va a durar 30 años. Les garantizo. No es en vano la hora de lectura. matemáticas con la universidad y por mi parte la temática social, política y económica. Me movía en los tres ámbitos, ciencias sociales, con los sociólogos. En esos tiempos era Beber, siempre Beber estaba de moda. Marx Marx Parso Tonis también hacían ver. Se dan como lecturas olvidadas de la parte sociológica y de la parte de economía diversas, autores y en ciencias políticas más diversas todavía. Pero todavía no había método, simplemente había acumulación de conocimiento, acumulación de lecturas, no había método. Pero ya había como una sedimentación de lecturas sociales que me permitía manetar entre autores, ideas. En la universidad ya comienzo a orientar todo lo que he hecho antes. Comienzo a orientar hacia un posicionamiento político. Aquí fue muy importante para ordenar, para todo eso que era una lectura sin sentido, diversa, comenzó a adquirir un método, digamos, y una intencionalidad y a ordenarse a partir de una intencionalidad política que yo fui construyendo entre los 17, 18, 19 años. la intencionalidad política era dos, ¿no? La revolución en Bolivia, vengo de esa generación que soy la parte, el último coletazo de esa generación medio romántica. La revolución en Bolivia, tiene que haber revolución y eso comienza a ordenar las lecturas porque si te propones ese objetivo tienes que leer las cosas críticamente y tienes que justificar y respaldar y argumentar y enfrentarte contra los que son de otras líneas políticas y hablar adquiriendo como método no es una simple acumulación de lecturas. Y el segundo tema que me ayudó a ordenar mis lecturas es el tema indígena, la temática indígena, ¿no? En colegio lo que yo primero que constato es que los izquierdistas eran unos ignorantes, no sabían leer y se contentaban con manejar unas frasecitas. Esa es mi primera constatación unos 16 años, 17 años. Pero la segunda cosa que voy entendiendo es de que se hablaba muy poco de Bolivia. No se lograba explicar Bolivia y entender Bolivia. Y en particular no se lograba entender el tema indígena, que a mí me influyó mucho. me influyó mucho por dos motivos. En el bloqueo del 79, que aquí se va a dar un bloqueo, a Lidia Leire le van a hacer un bloqueo los de la General Flores. Va a ser un bloqueo muy interesante porque en primer lugar se va a bloquear la ciudad. Como lo hizo el Malku en el año 2003, ustedes ya estaban acá y no eran tan jovencitos ya, no entraban productos, los humores de que iban a entrar los indígenas, ¿no? Pero ante todo era de que desconocían el mandato de los obreros, eso me impactó muchísimo. Hasta entonces toda la política y toda la izquierda giraba alrededor de los mineros, la COP y la Federación de Mineros. Todo giraba. Era como decir, bueno, va a haber la Asamblea Legislativa para poner una ley, se trata de unir la Federación de Mineros, todo el mundo que iría desde los mineros. Bolivia dependía de los mineros y de la COP. Y este era el primer bloqueo que no le hizo caso a Lechín. Lechín le pidió que se levantara el bloqueo y que nada fue el bloqueo para que se lo levanten. Eso para mí fue un quiebre. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene ese lenguaje, esa historia, esa reivindicación? Habíamos leído todos en la escuela el libro de Alipio Valencia Vega, el Paz Catari, hemos leído, hemos leído el Rey Chiquito, ¿quién no ha leído en el Colegio Hueso? Y allí hay una cierta idea de las rebeliones indígenas. Para entonces no había libros de algo, no había, no estaban publicados, eso va a ser en los 1980. En los 70 uno leía Alipio Valencia Vega y algo de el libro de Mancún. José Clau Lewin nos hacían en la escuela un capitulito de Tupac Catari, ¿sabes lo que uno conocía de Tupac Catari? No es como ahora ese librotote de Tupac Catari de Zarateví que eso no era, no podías conseguirlo. Con esa textura esto a mí me va a impactar mucho y la temática indígena y luego campesina se va a convertir en una preocupación y una obsesión mía que a lo largo ya de la universidad y posteriormente y hasta el día de hoy va a ordenar y orientar el conjunto de lecturas que he vivido haciendo en el tiempo. Morales. Es mejor leer sistematizando, dándole una intencionalidad a la lectura porque uno aprende cosas más rápido. Es mejor leer exprimiendo al texto interrogándolo en torno a preocupaciones de uno. Es mejor, es más útil, es más práctico. El estudiante tiene que entrar a leer el libro con una intencionalidad para aprenderlo, no simplemente a ver qué me da Dios, sino qué me dice este libro sobre tal o cual preocupación y si en medio surge con estas preocupaciones, excelente. Pero hay que leer a un libro con una intencionalidad, con una exigencia. No hay que leer los libros con un espíritu aséptico y de a ver qué aprende. No, el libro de las miles de páginas que uno lee va a sacar ideas, fuerzas, pequeños libros que alimentan el conocimiento de uno y la reflexión o la investigación. Entonces, bueno, las matemáticas las dejé por ahí y luego continué con el tema de la lectura social. Me ayudó mucho a enfrentarme contra todos. Yo llevo de México y era un joven de 22 años. No era nadie. Había el PSE, había el PID, había el POR, había en las minas porque yo no vengo la universidad. Yo directamente me vengo de México y voy a hacer trabajo a las minas. Repartí mis folletitos, mis volantes. Yo escribía con un grupo de pobres planteando la lucha armada, popular. Es el año 85, es el año 85 que regreso de México. Entonces, llego y había que entrar en debate. En los congresos mineros, fabriles y también campesinos eran unos escenarios extraordinarios de debate, de debate político, académico. Los dirigentes iban con su libro de la Revolución Rusa, el otro iba con su libro de Lenin, el otro iba con su libro de Mao. Eran interesantes. Parecían debates universitarios. Él sabía que entrar en debate y escribir contra los opositores y como yo venía sin origen, sin militancia política y quería enfrentarme contra toda la izquierda por ser reformista, por ser antimalxista, no entender bolivianos. Tenía que mejorar mis argumentos, leer a los otros, escribir, refutar, buscar datos. Y en ese debate con izquierdas que encuentro la beta de la... la beta de autores bolivianos que vienen de la... la historia y un poco de sociología. Es en ese de enfrentarme a los izquierdistas que comienzo a leer los escritos de Silvia, Silvia Rivera, del Tristan Platt, de Javier Albao, de esta otra vertiente que había trabajado la temática indígena en un otro ambiente que no sé, que no era tan visible en el debate político, donde todo sobre el campo era, si son pequeños burgueses o no son pequeñaburgueses los campesinos, ¿no? Ese era el debate de la izquierda. Y estos cumpas que eran de izquierda pero no iban al debate público, pues, no daban la cara. Pero ellos tenían investigaciones lindísimas, ¿no? La investigación es la misma Rosana Barragán. Es un grupo de historiadores y de sociólogos que habían trabajado temáticas del mundo indígena campesino que para mí iban a ser un gran aire fresco para acercarme más a esa otra temática, jalar armas para enfrentarme a la izquierda. En todo caso, entonces, en todo este primer periodo hasta que entro a la cárcel, mi acercamiento a las ciencias sociales es un acercamiento en función de cómo obtengo armas, herramientas, conceptos para enfrentar, para rebatir, para criticar posiciones de izquierda y de derecha prevalecientes en el mundo político y sindical, que es donde yo dejo la universidad y me meto entero a el trabajo político. Es una lectura que ustedes quieren utilitarista. Y ahí voy recogiendo y aprendiendo y expandiendo mis áreas de interés la economía la sigo manteniendo, la ciencia política la sigo manteniendo, pero en el área de ciencias sociales paso de las lecturas genéricas y globales a lecturas más de campo, más precisas, más de investigaciones en terreno, investigaciones localizadas territorialmente, históricamente. es mi acercamiento más directo a la sociología boliviana, la sociología boliviana. Y es también ese ámbito del debate político cuando si uno quiere estar bien afilado en el debate político tienes que leer de todo. Esa fue una experiencia política pero que es buena pasar al ámbito académico. uno tiene que estar al tanto de lo que se produce en el área de interés aunque no tenga que comer. Cosa que se publicaba en la universidad nueva publicación venga en economía ciencias políticas acá en la UNSA en Santa Cruz no había tanta publicación en Cochabamba a leer para saber qué tendencia tiene qué dato nuevo te da qué procedimiento es bueno y armar esquemas de exposición y de respuestas los años que van hasta que yo entro a la cárcel dentro de la cárcel en el 92 es un acercamiento a las ciencias sociales en función de posicionamiento político trabajo político crítica política teórica a todas las posiciones que habían de izquierda que era donde tenía que yo encontrar el campo para posicionar una nueva posición de izquierda ese era mi interés éramos cuatro jóvenes seis jóvenes que teníamos que hacer algo reafirmarnos como identidad política y eso era negando al resto toda identidad existe negando a alguien ¿no? si yo tenía que negar a toda la izquierda pasada para posicionar a la nueva izquierda y ellos tenían que usar todos los argumentos todas las lecturas todos los datos todos los conocimientos que fueran posibles para hacer eso al principio muy rudamente muy groseramente muy bien escolásticamente a una cita contraponerle otra cita eran mis textos cuando tenía 21 años 20 a una cita de Guillermo Lora contraponerle una cita de Lenin a una cita de Trotsky otra cita de Marx ya con eso primero en un debate más escolástico ¿quién era más fiel al marxismo? y luego con el tiempo entrar a los datos entrar a las investigaciones comunidad economía informalidad que era donde se debatían las condiciones de la revolución en Bolivia ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿cuáles son sus fuerzas? sus contradicciones para luego ver cómo superamos esas contradicciones si eso te requería te obligaba a tener información de todo estadísticas del INE del gobierno de la oposición de las investigaciones sociales de los economistas y usarlo como argumento para construir tu propia posición y para refutar las otras posiciones fue un método de debate político que luego me ayudó en el debate académico posteriormente luego entro a la cárcel tengo más tiempo para ver más más sosegado sigue la intención de la política pero hay más tiempo para investigar entonces es un tiempo en la cárcel donde yo reflexiono mejor sobre los métodos de investigación de la realidad en Bolivia o del mundo y profundizo más a los sociólogos ahí me ayudó mucho la LISO la LISO iba a la cárcel cada 15 días con su paquete de librotes y yo decía la LISO y venía la LISO entonces había que elaborar uno tenía ahí 24 horas para leer con comida gratis es el sueño del estudiante a leer a resumir a leer a resumir y a hay que darle un nuevo dar un dar un salto cualitativo en el método de estudio en el método de investigación en el método de exposición sigue la orientación política que me mueve hasta el día de hoy todo lo que hago en la vida pero ya madura un procedimiento y un método de investigación la urgencia ya no es tan rápida ya que hay que derrotar tal cual posición política capaz que voy a quedarme en la cárcel 20 años porque me acusaron de todo lanzamiento armado que sea 20 años de cárcel si voy a estar 20 años en la cárcel escribiré bien investigaré bien ordenaré mi vida bien y ahí logro conocer más lo que se produce en la carrera e involucrarme más en la carrera porque se va a hacer un seminario la Silvia trajo a la gente a los subalternos a la corriente de los subalternos el estudio subalternos trajo a no sé qué a un par de grandes investigadores y me pidieron que yo hiciera un comentario hice por escrito los estudié estos cuartes y qué métodos se usaban cómo era el modo de exponer que usaba la academia y los sociólogos y profundicé más autores clásicos de la sociología es entonces que nos acercamos más a alguien que influyó mucho en mí Norberto Elías aparte del profesor que acordó y Elías hay otro alemán que estoy olvidando ahorita y también más acercamiento a lo que se hacía aquí en la academia ¿no? mayor cercanía Zabaleta siempre siguiendo los trabajos de la Silvia lo que produce siempre me ha gustado mucho lo que escribe la Silvia y se aprende mucho de ella y también en otras áreas y además de las ciencias de estudios urbanos un compañero Bonofredo y ciencia política más lo que hacía Luis lo que hacía Sandoval no es Sandoval el joven de la corte ¿qué era de la corte? Nazar Nazar el otro el otro es más que me diga Salvador Romero Salvador Romero padre Salvador Romero hijo Salvador Romero padre una prosa muy linda que da ganas de leerlo ¿no? ya entonces a hablar más lo que ellos hacen lo que producen cómo producen cómo lo presentan cómo investigan lleguen los 5 años que estuve en la cárcel pude sistematizar más mi cercanía con los métodos de trabajo de la sociología aquí en Bolivia continué mis lecturas de los sociólogos de otras partes del mundo y cuando salgo de la cárcel me invitan la primera carrera que me invita es esta carrera de sociología yo soy muy agradecido sin la sociología porque no tenía de qué vivir expresiliario subversivo terrorista ¿de qué va a vivir? nadie le da trabajo ¿no? entonces la carrera me invitó estaba me acuerdo Danilo estaba el compañero Paz también creo estaba ahí se ha ido estaba aquí el compañero me invitaron me invitaron a dar clases y yo no sabía bien qué no me animaba yo había estudiado ciencias sociales de otra manera en combate político en debate con las posiciones y exponer era para mi primera experiencia y me dijeron no te preocupes tanto lo que haces es agarra cuatro o cinco autores que los conoces y expónglos bueno eso hice mi primera charla fue en el año 97 yo salgo en julio y en agosto ya estoy dando clases aquí en sociología voy a dar si no me equivoco ese pensamiento político boliviano y voy a exponer a Zabaleta y a y a Reynaga si no me equivoco Reynaga Zabaleta aquí Montenegro y Montenegro va a ser mi primera charla los había leído pero los tuve que volver a leer para hacer exposición sistematizar qué cosa puedo enseñar a los jóvenes qué cómo qué les puede ayudar a sus investigaciones a los jóvenes es distinto que decir cómo uso a Reynaga para enfrentarme al por digamos son lecturas distintas tuve que releer y preparar una exposición eso me permitió acercarme más a la carrera ver cómo están las tendencias las corrientes qué hacen qué no hacen cómo investigan y ya poquito a poco vi otra clasecita y luego me animé a hacer una investigación que hemos hecho con la carrera un par de investigaciones sobre sobre la condición obrera porque para entonces prevalecía el discurso de las artes y de Toranzos de que no había obreros entonces la carrera lanzó una una unas un tipo de materia que eran los talleres dirigidos no no ¿cómo se llamaba? talleres verticales talleres verticales que era un grupo de jóvenes de primeros de segundo y tercer año en torno a un proyecto de investigación entonces hice mi proyecto de investigación sobre el mundo obrero sabía que había obreros no como decían que ya no había obreros pero ¿qué tipo de obreros eran ahora? eso hay que investigar hicimos el estudio linda y me siento muy orgulloso de esa investigación porque a mí también me ayudó a perfilar a mejorar mis métodos de investigación hicimos dos investigaciones el mundo minero y el mundo fabril y de ahí ya se acabó ese debate sobre que ya no había obreros la conclusión fue hay obreros solamente que de otra composición material a varios condiciones técnicas asociativas ideológicas culturales territoriales dispersas seminarios seminarios de fuentes seminarios de tesis y luego a pelearles con las brujas ¿no? que es parte de una pelea académica en el fondo de tendencias de corrientes pero que es bueno para ustedes porque eso lo que hace es si fíjese enfrentamiento de profesores hace que el alumno sea se esfuerce más un sociólogo que haya defendido tesis aquí con esa guerra de corrientes y de profesores fácilmente está a la altura de una tesis de maestría de cualquier universidad de Bolivia o del continente fácilmente la carrera es muy exigente eso es pues para lo que cuesta hacer una tesis ahora que te van a dar exámenes no sé cómo está ya el currículum pero el hacer tesis para mí es decisivo el sociólogo tiene que hacer toda su vida tesis nada de examencitos y de pasar con el examen en la carrera que no es el sociólogo entonces ya nos metimos a dar fuentes a hacer y a pelear y a hacer investigaciones y a criticar lo que hace uno y lo otro y a aprender y a involucrarnos en el ámbito del espacio académico sociológico en el cual hasta ahorita intentamos mantenernos he defendido tesis hasta el año 2007 he defendido tres tesis en el 2007 aún como vicepresidente tres de mis alumnos de las cinco tesis de la carrera tres eran mías todavía o no de las cinco doce eran mías dirigidas por mí un poco contento luego ya era imposible vicepresidencia y sociología ya no entonces he tenido que dejar temporalmente la carrera y esperar que cuando acabe la vicepresidencia mi compañero Paz me vuelve a invitar al seminario de los tesis para seguir trabajando eso es en breve ahora sí ustedes pregunten compañeros compañeros no sé que nos quedan unas preguntas yo quería saber cuál ha sido su motivación para involucrarse con lo que ha sido la guerrilla con lo que ha estado con lo que ha sido y aparte en un lugar cuál es la experiencia que ha tenido en la cárcel y qué se compina en la cárcel pero eso no la ayuda a ser tesis no creo sí estoy estudiando actividades locales de las personas privadas de los tesis a ver lo primero yo me voy con una formación intimación política marxista pero muy descontento de todos los izquierdistas de aquí del país me voy a México y en México me vinculo conozco al movimiento guerrillero centroamericano que tenía sus centros en el campo Nicaragua ya lo que se sabe en el campo y había aquí en el 79 El Salvador en el campo Guatemala en el campo y eso fluye mucho hoy soy un joven de 18 años que va ahí con los ojitos abiertos y está buscando respuestas descontento con lo que hace la izquierda aquí una izquierda muy mediocre que no conoce su país pero no sé qué más se puede hacer y aquí encuentro a esta conmoción que me provocó que es la suelevación indígena del 79 encuentro lo que hace en México y en el centro América una posibilidad una posibilidad política de la lucha alemana y entonces ahí comenzamos a leer a Mao inmediatamente y a leer todo lo que se produce de la guerrilla del centro del campo de los textos pero era muy distinto de Bolivia porque Bolivia tenía otras condiciones en el mundo comunitario traído de comunidad en Guatemala pero no así en El Salvador que es más un mundo agrario más mercantilizado son influencias más espirituales que lo llevan a trabajar la posibilidad de estar frutada de los armados vinculado al campo llegamos aquí a Bolivia nos vinculamos al mundo fabrico y minero y logramos el contacto con los compañeros que venían de MIPCA del movimiento que habían hecho un gran trabajo en los años 70 habían logrado formar la SESUT-CV pero cuando meten a sus diputados se derrumba el contacto con el mundo parlamentario derrumba la estructura interna se meten otros partidos se corrompen pero queda un núcleo duro un núcleo profesor como es que usted anda a ser a los árboles entonces se vincula ese núcleo duro nos encontramos con ellos y aprendemos inicialmente con ellos vamos a las minas a hacer propagandas proyectos para hacer las asambleas y luego cuando se va desmontando el mundo minero nos desplazamos todos al mundo las comunidades aquí en la ciudad y ahí vamos construyendo sistematizando más toda esta lectura que traíamos indianistas fundamentalmente Fausto Reinal como gran mentor intelectual de todos y esta mezcla entre indianismo y marxismo va a ser medio novedosa va a ser medio novedosa y es una búsqueda de la revolución un núcleo vital del marxismo la revolución social pero la vertiente indianista introduce el concepto de una nueva fuerza motriz en un mundo indígena y entonces nos vamos a las comunidades nos encontramos con los compañeros releemos la historia aprendemos más de Bíblica más de Katari Katari vinculado a la lucha armada para obtener la liberación la superación de comunidades la guerra de Airetus y entonces nos fusionamos nos encontramos jóvenes de clase media marxistas que nos indianizamos en el camino con compañeros de las comunidades que vienen de Bíblica y juntos creamos una lectura de lo que creemos que debía ser Bolivia gobierno de indígenas conseguido a través de una gran revolución armada de las comunidades ese puede ser el esquema que vamos a armar entre el año 85 al año 90 y como somos las personas que hacen lo que creen entonces nos dedicamos a intentar hacer eso nos metemos en esa vida ya la otra pregunta era la experiencia en la cárcel la experiencia en la cárcel ¿en torno a qué? a su atención pero ¿qué? ¿qué parte? su experiencia en la cárcel y qué opinan de la cárcel y se van a licenciar varias lecturas muy lindo es el truato de la Alicia hay que leer el truato de la Alicia sobre la cárcel excelente la segunda vez como falsa es muy lindo yo tendría que añadir un par de cositas a lo que dice la Alicia no he hecho una sociología de la cárcel ni la quiero hacer pero añadiría algunas ideas la cárcel la cárcel es la sociedad comprimida y donde todo está sobredimensionado en sus miserias en sus miserias cotidianas y en las virtudes de la gente entonces comprender la naturaleza humana es muy fácil de ahí lo que pasó por la cárcel ya casi lo ha visto todo y no se vaya con ingenuidades después porque ha visto al ser humano comprimido y al estar comprimido y aplastado saliendo a flor de piel sus tonalidades reales es como si te apretaran tampoco que sale lo que tienes escondido en tus virtudes y en tus miserias cotidianas entonces ves al ser humano tal como es entonces ya a la siguiente vez que te encuentras en un ser humano fuera de la cárcel ya no lo lees tan ingenuamente no ya no lo lees tan ingenuamente esa es una cosa que no lo dice la Alicia pero yo lo a todo lo lindo que dice la Alicia a todo lo brillante que dice la Alicia yo incorporaría este un elementito interesante en términos de lo que uno vive la naturaleza humana en su dimensión brutal sin mucho amor sin mucha sin muchas paredes ni protecciones por la hostilidad del ambiente ¿no? es un elemento nuevo el otro elemento es que si no tienes disciplina estás perdido porque muy fácilmente el ambiente te doblega y la caída en el uso del alcohol o de la droga es una manera muy rápida de eludir la asfixia del ambiente y solamente con una disciplina te permite eludir ese tipo de experiencias que no son malas ¿no? sino es un tipo de experiencias no muy productivas para este punto de vista porque tienes el tiempo ¿qué otra cosa más te puedo decir? que todo preso se siente un poco en el centro del mundo es curioso como está preso y quiere irse a como dé lugar siempre está esperanzado en que un conocido en que el juez en que el fiscal en que tu familiar en que tu primo que conoce al diputado en que tu cuñado que vive al lado del viceministro pues te lo va a charlar te lo va a charlar en valorar algo que te dé difícil si no te inventas esas esperanzas es muy fácil caer en depresión un mes que luego si estás desequilibrado de vidrio te puede llevar a tendencias suicidas ¿no? entonces el rezo tiende a inventarse positivamente muchas expectativas en torno a su situación y a su posibilidad de salida somos una dimensión más psicológica pero eso se puede también estudiar con algún tipo de herramientas de sociología que pesa el campo de la la psicología ¿no? otra cosa interesante era cómo se estratifican en la lo dice la licia desde el ámbito de las mujeres cómo se estratifica la sociedad y los hábitos y lo que eres yo siempre al menos le he contado aquí a mi profesor en la cárcel había estábamos los presos políticos estaban los paramilitares de la dictadura y estaban Marcos en Chochocor o sea en una cárcel en serio pero las otras son medio cárceles a medias ¿no? en los 28 o los 50 el oriental que ha conseguido plata fácilmente en el mundo del narcotráfico el el collica que ha conseguido plata con mucha dificultad y aquel que siempre ha tenido plata muy rápidamente reconstruye al interior de la cárcel su ser social el collita como nosotros que le ha costado mucho conseguir recursos llega a la cárcel no gasta un solo centavo de sus ahorros de afuera come la comida de la cárcel trabaja desde que se despierta su camarrita su sombrero sus poseladas no bebe viene la familia una vez cada semana come un pedacito de pollo y una austeridad franciscana afuera tiene mucho dinero tiene tres casas tiene cuatro camiones los ha salvado pero se los guarda porque sabe que saliendo de la casa en diez años eso va a ser su sistema le ha costado mucho su ascenso social ha sido muy trabajoso entonces mantiene las pautas de la austeridad de su vida diaria el oriental que se involucró en narcotráfico las cosas se le dieron mucho más fácil llega a la cárcel y es por norma todo el primer año buena comida al día pollo fricasé trago si es varón una chica que venga a acompañarle visitas se cambia de traje se hace costurar con los collitas su nuevo pantalón con cuero primer año se tira su planta el segundo año ha bajado ya sus recursos y comienza a moderar sus gastos y el tercer año se convierte en empleado de algún campo de narcotráfico o empleado de algún colombiano esa es la historia clásica tiene que ver con su ser social ha accedido al ascenso social muy rápidamente no está basado en una trayectoria larga de acumulación ¿no? y de pequeñas inversiones sino hace un golpe de suelo y el que siempre ha tenido plata mantendrá un nivel de gasto normal no trabaja tampoco gasta dispendiosamente mantiene un nivel de señorío una atención no exuberante pero que demuestra su psiquiatra una persona liberal puedes reconstruir tú el origen social de las personas por su comportamiento laboral por su comportamiento alimenticio y por su vestimiento por lo que hubo carcelario digamoslo la distinción en la cárcel puedes estudiar ¿no? muy visiblemente se puede hacer eso aplicar lo que hubo a la cárcel de mujeres o de valores ¿no? 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 nos indicaba que tenía una tendencia de relacionarse con el tema indígena ¿no? con el respecto del ahora lo que se está tratando de vivir bien o tratarlo ahora políticamente como se está tratando el gobierno la diferenciación de las lecturas que usted hizo con respecto a los autores indígenas ¿es un descubrimiento hablar de vivir bien? ¿será? ¿por qué estoy trabajando en el tema de vivir bien? Mira aprovechando también ¿no? yo he solicitado mucho los libros de vivir bien de la Cancillería que se han publicado y es complicado tenerlas imagínense en la carrera ¿no? que nosotros ansiamos tener donde encontramos ¿no? pero licenciado mi pregunta iba con respecto a lo que usted nos estaba manifestando en la formación que usted tuvo de acuerdo a las lecturas que también usted había abarcado y en ellas mencionaba el tema del indigenismo hablaba de lo que es el mundo andino con respecto a la actualidad y a la nueva constitución política del Estado el gobierno ha planteado obviamente el tema de vivir bien la diferenciación licenciado son lecturas obviamente de años ¿no? hablar de Reñaga hablar de el tema del indigenismo en los 70 ¿no? ¿es el mismo panorama? ¿es una palabra que surge que te va a vivir bien? ¿es un no? ¿por qué se puede hacer para intentar ayudar a reflexionar tu investigación más que mi vida el indianismo con Reñaga y Luciano Tapia Genaro en la versión más blanda del catarismo con Hector Hugo o Felipe ¿no? si tú quieres son una manifestación ideológica política de una temática real y así tienes que acercarte a esos autores no son investigadores ninguno de ellos ha hecho trabajo de campo en el sentido de como entendemos pero todos ellos te están visibilizando algo algo de la sociedad indígena y en parte campesina que no ha podido ser entendida leída comprendida por la lectura clásica de los políticos y de los investigadores ¿no? cuando te acercas a esos autores no vas a encontrar herramientas de investigación pero vas a encontrar la expresión ideológica política de una temática una temática de una tensión de una demanda de una realidad y estos son los años 60 y 70 no perdón 70 y 80 yo diría entre los 80 y 90 y en los 80 y 90 ya hay hay un esfuerzo de otra generación de investigadores que por distintas distintas áreas comienzan a investigar la temática es una segunda etapa y ahí las investigaciones los estudios de algunos sociólogos y de algunos antropólogos son muy útiles ¿no? son estudios de cambio focalizados digamos el estudio de Molina sobre sobre la circulación de productos entre Pampaullagas y Independencia de Cuchabamba es una investigación de campo muy específica que te está hablando de una otra lógica de la vida económica de un pedazo de los bolivianos fundada en criterios no estrictamente mercantiles aunque hay intercambios de productos Villatrueque y otro tipo de fidelidades históricas que regulan el intercambio entre las personas esa ya es una investigación de campo digamos precisa ¿no? de un pedazo de la realidad que se mueve bajo otras lógicas o el trabajo del Hans van den Berg de este cura de la católica ¿no? que te estudia los rituales en la siembra de papa o la investigación de la Denise Arnold sobre la música en el pastoreo ¿no? son investigaciones muy precisas de campo sobre esta temática que inicialmente los ideólogos políticos del indianismo la expresaron con un lenguaje muy fuerte hay una otra sociedad hay una otra dimensión económica política del mundo campesino e indígena urbana que no se explica bajo los parámetros que usábamos tradicionalmente aunque ellos no hacen investigación en la primera etapa pero te manifiestan el problema luego vienen estos otros compañeros que te estudian los problemas pero muy al estilo acropólogo pues ¿no? reportadito pero es muy rica esa información y yo creo que ya en los años 2000 fines de los 90 y 2000 ya hay una combinación más rica entre categorías que se han construido y el trabajo de campo yo diría que la investigación tiene tres etapas la manifestación ideológica política la investigación de campo micro territorial pero muy precisa y una tercera etapa ya más reflexiva que combina un poco de teoría con un poco de investigación de campo que es un poco lo que están haciendo algunos de los sociólogos aquí en la carrera los que trabajan con la asignia los que trabajan con el compañero que siempre da la temática agraria el pupilo es un gran investigador y yo ahí ya lo pienso que es un poco de resumen ahora viene la temática de vivir bien ese es un concepto que se está construyendo es un concepto todavía tiene un nivel de ambigüedad bastante amplio puede entrar todo ahí ¿no? puedes meter ahí el concepto de estructura societaria que habla Luis Tapia o mi concepto de civilización inventado de Norberto Elías de Jalao o puedes meter el concepto de comunidad lógica comunitaria de Félix Pazzi o puedes meter ahí desarrollo humano de Amartya Sen o puedes meter ahí este lógicas redistributivas del FMI es todavía un concepto demasiado daxo ¿ya? no está mal lo que te muestra que es un concepto de construcción y por lo tanto sujeto a luchas luchas por las significaciones del concepto ¿qué significación va a tener? estás tú viendo cómo se está dando la lucha por darle tal o cual significación a veces uno ya hereda conceptos construidos durante los años 80 y 90 la democracia entendida como pactos ¿no? y vos luego toda una pelea en los fines de los 90 ¿qué entendemos por democracia? otra vez el concepto como flujo y luego ya se consolida otro concepto tú estás viendo ahorita una categoría que es como un flujo lo pueden ganar de un lado o de otro lado es un escenario de disputas de significaciones desde el indianismo más radical hasta la lectura del desarrollo humano hasta la lectura del FMI de distribución de riqueza ¿cuál de estas interpretaciones o más triunfará se consolidará se legitimará lo vas a ver en los siguientes 5 o 10 años entonces no vayas a buscar mi circunferencia es no vayas a buscar el verdadero significado de vivir bien como socios no vas a encontrarlo lo que sí puedes estudiar es la lucha que se está dando en torno a la significación de ese concepto y estudiar quiénes están detrás de tal o cual significación quiénes se mueven por qué buscando qué eso es un objeto sociológico más interesante que decir este es el concepto verdadero ¿no? como socióloga no puedes decir este es el concepto verdadero no hay el concepto verdadero lo que hay es un escenario de luchas por significar resignificar y recontra significar esa categoría y ahorita es muy vivo ¿no? muy vivo y yo supongo que este escenario de luchas de significación de las cosas va a durar todavía mucho entonces apóyate en los sociólogos que estudian el papel de las palabras ¿no? te ayudaría mucho en el que significa hablar del Fier por lo digo te ayudaría mucho el trabajo del John Searle del norteamericano los significados del habla te ayudaría los trabajos que aquí hicieron aquí hizo Mayorga no el Fernando sino el René Antonio Mayorga sobre el bonismo y tiene una parte teórica bien bonita donde se expresa las palabras como escenarios de luchas por su significación yo te sugeriría que eso te apoyaras para acercarte a precisar mejor tu objeto de estudio sobre vivir bien no estudies qué es vivir bien sino qué se está peleando en torno a vivir bien quiénes están peleando en torno a él y qué están buscando en torno a ese concepto y es difícil saber cómo va a consolidarse cuál lectura va a legitimarse con el tiempo ¿no? la lectura más indianista digamos más vinculada al canciller a la cancillería la lectura más frágil o más más llevadera porque en la primera es una vertiente más anticapitalista ¿no? hay otras vertientes no tan anticapitalistas que también pugnan por darle su concepto contenido de hecho un poco en Ecuador está prevaleciendo eso su constitución también incorpora el vivir bien pero tiene una lectura más ligera más light digamos ¿no? estudia el concepto eso como escenario de luchas de posicionamientos ¿no? de suferencias está claro que yo voy a defender la del canciller voy a defender con argumentos pero eso no te ayuda en tu investigación pero no te ayuda eso como socióloga tú tienes que estudiar qué está detrás ¿por qué dice eso? ¿qué quiere? ¿qué quiere obtener con eso? el sociólogo es un pregunto ¿no? siempre está entrando ¿por qué dice eso? ¿qué quiere con eso? ¿a dónde apunta con eso? para el sociólogo no hay verdades no hay esto es así nada es así es porque parece así tiene una intencionalidad una búsqueda un interés un objetivo de tal grupo de tales personas con tal historia y tu investigación tiene que ser esa ¿no? más que ir a buscar la verdadera esencia del buen vivir no hay la verdadera esencia se la está construyendo de aquí a cinco años se le dirá esta es la verdadera esencia pero la verdadera esencia cuando se cosifique habrá sido fruto de una interpretación particular que se habrá universalizado los conceptos rígidos son esos los conceptos que aparecen como universales son interpretaciones particulares que tuvieron la virtud de legitimarse de consagrarse y por lo tanto de universalizarse entonces hay que entender quién está detrás de esa interpretación quién por qué hacia dónde y claro el contenido de esas interpretaciones puedes diferenciar ¿no? apuntan esto entienden esto y luego ver cómo se da la batalla ideológica para ver cuál de esas significaciones del buen vivir se va a consolidar con el tiempo como la versión legítima verdadera última y definitiva que luego podrá ser impugnada desde un tiempo ¿no? es el ciclo con las palabras pelea consagración pelea consagración pelea consagración nada es estático en los conceptos del sociólogo aquí el comienzo está dirigiendo yo voy a obedecer ¿quién es? José María ¿sí? dos preguntas respecto a su vida o sea cada cada persona está sujeto en su vida en sus recursos de su vida a factores que no dependen de él ¿no ve? es decir usted dice que ha empezado por leer mucho marxismo después termina el guinianismo el guinianismo que es distinto entonces ¿qué hechos externos han hecho que eso pase? por ejemplo Zabaleta nosotros tenemos llevamos a Zabaleta nos explican cómo va cambiando de opinión pero no nos explican por qué va cambiando el hecho social mundial nacional etcétera va haciendo que una persona vaya cambiando ¿no ve? esa es una pregunta por lo tanto ¿qué he hecho ha hecho que usted vaya cambiando? ¿qué he hecho social grande? la otra hay varios mandatarios Ortega José Mujica usted vicepresidente que antes han sido guerrilleros ¿no ve? y ahora están como gobernantes es decir ¿cómo nos puede explicar ese tránsito? ¿a qué se debe? ¿se debe? nosotros tenemos una interpretación por supuesto pero desde adentro ¿cómo lo ven ustedes ese tránsito de pasar de ponerse a un estado actual a un periodo pero después pasar a ¿cómo es ese tránsito? ¿pero ¿qué estás estudiando? ¿cuál es su tema de investigación? para intentar haciendo más curiosidad no me siento todavía yo capaz en lo personal de hacer como un socio análisis de mí mismo ¿no? hay un hermoso libro de Borbio antes de que se muriera autoanálisis se llama creo de un sociólogo él hace su análisis de su vida entonces yo no me siento no me siento con la capacidad de mirar a mi misma historia algún día alguien lo hará si es que le parece algo curioso ¿no? pero algunos latitos algunos latitos ¿de qué puede haber influido en este mi acercamiento al mundo indígena? ¿lo dije en principio? el impacto de ese bloqueo del 79 yo tenía 15 años y 14 15 años y quedó cerca de la ciudad y eso ya por sí mismo fue una cosa muy fuerte como lo fue el bloqueo que hizo el Felipe que espera de los mil los campesinos bloquearon van a entrarse a las casas van a saquear ese miedo atámico a la venganza que está acumulada desde el paseño frente al mundo indígena al que siempre lo ha despreciado pero yo una familia de clase media jóvenes no se puede viajar no se puede salir de la ciudad no va a haber alimento hay que regresarse temprano a la casa porque capaz va a haber ataque a las casas ese es el impacto que yo vivo cuando tengo 15 años pero ya tenía yo un acercamiento a las lecturas de izquierda para eso conté por el ambiente de izquierda que te parecía en 77 8 9 80 y ya estaba para mí muy claro todo el mundo sabía que la vida política de Bolivia en términos sociales estaba regulada por la COP y la Federación de Mineros era la palabra última conferencias de prensa de la COP todos los fines de comunicación por el país se definían como casi el destino político de la sociedad política acostumbrado a eso había unos dirigentes que los entrevistaban en el periódico y en la radio que no le respondían a la COP que no respondían a su mandato yo decía no porque Lechín pidió que se levantara el bloqueo y el general dijo que no me adelanté eso me impactó mucho quien rompía esa norma clásica de la definición de las cosas en lo social de la COP de la Reacción de Mineros y ahora en un mundo de ponchos y de amargas que comenzaba a decir otra cosa que paralizaba a la sociedad y que no respondía al mandato clásico de lo social de los mineros y de la COP eso me impactó muchísimo y es con eso que me voy afuera con esa obsesión de querer entender qué cosa era eso qué se expresaba en ese movimiento en ese lenguaje y en esas personas tan cercanas y tan lejanas a través de nosotros como gente de clase media de clase ciudad y no encontraba una respuesta en lo que conocía de la izquierda porque para todos eran pequeños burgueses los campesinos eran pequeños burgueses que iban a desaparecer y entonces cuando hablaban bien de Tupac Katari de Saratevir de las sublevaciones eso no echaba en la lógica de la izquierda y donde sí un segundo paso que influyó mucho en digamos en mejorar mis herramientas de acercamiento al mundo indígena es la reflexión que se da en el ámbito de las orientaciones guerrilleras armadas en Centroamérica especialmente en Guatemala que también tiene un mundo indígena muy grande 40% y ahí ha existido una guerrilla durante 50 años 40 años en las comunidades quichés en el norte de Guatemala entonces eso para mí es un nuevo insumo que me ayude a encontrar una venta para entender eso que me resultaba incomprensible aquí en La Paz a partir de la temática ellos le llamaban la temática étnico-cultural que aquí no se manejaba aquí no se hablaba de eso y eran burgueses y proletarios y pequeños burgueses y allí está ese debate en torno a la temática de la identidad y lo étnico-cultural eso se debatía en el ámbito de los apoyos a la guerrilla guatemalteca porque entonces ahí encuentro yo una venta muy linda de autores y de reflexiones ese es un segundo momento y de posibilidades su relación en comunidades historia cultura tradición que no encontrabas en el lenguaje de la izquierda boliviana en el año 77 8 9 80 no había ese lenguaje y ya cuando me regreso a Bolivia claro el catarismo el catarismo y hay un libro que hizo mucho furo el de Javier Hurtado el catarismo que es su tesis de doctorado del 84 que lo edita Isbolo todo el mundo tiene que leer el catarismo y había ahí otro mundo de tu propia historia que te lo relataba el surgimiento del catarismo en fin el encuentro con Reynaga el encuentro con los indianistas del Mirka ya van a digamos dar insumos mucho más fuertes mucho más compañero váyase a hablar por favor afuera son insumos mayores que alimentan una obsesión desde el año 79 recoges estas esas vertientes en las lecturas lo escribo mi primer librito ya así fuerte escribo a los 22 años y ya comienzo a recoger esos autores esos autores Lenin también me ayuda mucho con el tema de las nacionalidades el debate con los austro-marxistas era una letra que no había sido trabajada por la izquierda quien murió y que tampoco era conocida por los indianistas porque los indianistas criticaban a los marxistas de ser lo mismo que la derecha porque no entendían la temática y yo comienzo a escudir esta vertiente del marxismo esos temas habían sido descubridas en otras partes del mundo o sea no era una única sociedad multicultural había sociedades del mundo multiculturales que habían sido debatidas desde el marxismo entonces comienzo a agarrar esa venta comienzo a agarrar a los indianistas y mucho la antropología luego la antropología me ha ayudado mucho a conocer mejor y a ser más cauto con las generalizaciones porque el antropólogo aunque es así medio aburrido aunque se usa un estilete y te muestra hasta cómo se sienta ¿no? eso es importante conocer cuando es un mundo que tú no lo entiendas sus formas de vida de cocinar de trabajar de amar de pensar de producir ser antropólogo las investigaciones son antropólogos ahí me ayudaron mucho en los años 80 y 90 para adentrarme ya con herramientas más más de campo a una temática que para mí había sido una cosa que me había jalado ¿no? en el ámbito intelectual y en el ámbito político está la definición sublevación indígena gobiernos indígenas para morir ya formular en el año 85 cuando en ese tiempo hablaba de gobierno indígena era como decir vamos a aterrizar de Plutón ¿no? una locura ahora quien no habla de eso está fuera de foco en ese tiempo era algo que era bastante excéntrico esa es la primera pregunta la segunda pregunta ¿no? era ¿cómo es que no sé a mí que hay que ver con cada una de las experiencias está la Dilma también carrilera asalta bancos está en una cárcel tres años ¿no? y ahora la presidenta yo negocié con ella el tema del gas dura dura esa corona complicada pero también muy solidaria ¿no? el Mujica cada cosa ha tenido el Mujica es difícil ¿no? porque el Estado diez años o once años encerrado en hueco sin ver la luz cada cosa como su propia experiencia es difícil evaluar el mismo Kishen ¿no? participó en los montoneros en los 70 no era un líder pero era un militante de base de una agrupación armada del peronismo argentino quien es al ortega comandante de la revolución cada cual tiene su propia experiencia pero en mi caso en mi caso dos obsesiones que han guiado la vida y en torno a la cual he armado todas mis lecturas mis investigaciones todo ha sido la revolución la transformación social el socialismo y el comunismo un horizonte y de hecho nunca había pensado vivir resultado fructífero alguno cuando uno es joven de clase media tiene una textura un poco heroica de su vida no te imaginas victorias te imaginas sacrificios por la primera formación religiosa que uno tiene hay un excelente trabajo de un politólogo norteamericano que estudia este vínculo entre política y religión no he olvidado aparte de la vida en mi cabeza un famoso un famoso de los politólogos norteamericanos entonces en lo personal siempre habíamos imaginado este horizonte de lucha y que te mueres en la lucha y por eso dejas todo en la vida y cuando yo me meto en esto dejo la carrera dejo la familia dejo los amigos y me meto de lleno a este tema en este horizonte hay que entregarlo todo para que de aquí a un tiempo otros puedan usufrubar las victorias de la revolución y de la victoria de los indígenas de la subrogación de los indígenas gobernando Bolivia los indígenas de los 17 años y entonces te involucras en ello y vas a las fábricas vas a las minas vas al campo dejas todo te haces perseguir te haces corretear te haces detener en este objetivo y salimos de la cárcel manteniendo las mismas ideas cuando me invitan aquí los compañeros darán mi primer seminario de pensamiento político boliviano estaba contando hace un rato Zabaleta Reynaga y Montenegro sales de la casa y sigues con el mismo pensamiento tu mismo objetivo sigues dando clases y sigues reflexionando en ese interés lo que va un poco quebrar quebrar este horizonte de seguir bregando con lo que tú quieres sin esperar resultados en tu propia vida van a ser las suelevaciones del año 2000 no las esperábamos nadie las esperaba nadie las esperaba tan rápido había trabajado por eso había hecho años de seminarios cursos entrenamientos reuniones publicaciones para que algún día se den las grandes suelevaciones indígenas que tomen el poder y resulta que el 2000 se dañan y este bueno obviamente no tiene que adecuarse incluso en la propia carrera y en el debate académico el estudio de movimientos sociales era lo que se había olvidado muy fuerte en los años 80 con con la CERNA con el compañero que dirigía también el informe del PMUD Calderón Calderón en las investigaciones había una corriente en los años 80 cuando había la UDP y los mineros cuando se derrumbe el sindicalismo desaparece el interés por movimientos sociales y en el año 2000 surge el movimiento social otra vez a recurrir a herramientas a leer a buscar que se trata como logramos entender y que proyección tiene eso y en lo político que hacemos frente a ello y como apuntalamos más aún si es una sublevación que viene desde el mundo campesino indígena estos nos involucramos bien en la guerra del agua y en los preparativos como se da la sublevación aquí en el alto en el antiguano en el cuartel de Calachaca se ha hecho tesis sobre el cuartel de Calachaca y en verdad quienes descubrieron fueron compañeros de la carrera dos compañeras entraron solamente al cuartel de Calachaca la Marxa y la Patti nadie más ni el Fénix se enteró del cuartel de Calachaca por las cosas que hemos escrito nosotros se metieron los de la carrera varios compañeros se fueron ahí un grupo de compañeros se fue a investigar y a involucrarse con emotividad tú también fuiste pero hermano no sigue nos metemos nos metemos en el movimiento con el objetivo de estudiar pero también de apoyar y de participar y de apuntalar varios compañeros de la carrera que hacíamos seminario de tesis nos daba permiso aquí nuestro director no nos le llamaron no nos cerraba las fuentes de financiamiento investigábamos el movimiento social aprendíamos hacíamos seminarios leyendo ese rato leyendo y resumiendo lo que se había dicho sobre el movimiento social en el mundo y aquí recogiendo a los teóricos a los que hayan investigado desde Qatar y desde Virca y claro la expectativa es ¿hasta dónde llevará la sublevación? es la sublevación que uno esperó que llevará a la toma del poder comunitario en la esperanza íntima de uno la mía en particular pero ya mi primer golpe con un realismo más sociológico va a venir en la misma guerra del agua cuando se expulsa a la empresa del agua a la bestia y había que gestionar la empresa del agua gran sublevación clases medias campesinos regantes cocaleros una auténtica movilización nacional popular localizada de todas las clases sociales digamos populares de bellas y medias frente a un adversario común expulsan la empresa hay que gestionar y al momento de gestionarla el movimiento social se desploma y se da paso al lugar de los pequeños grupos para gestionar el agua esa para mi va a ser la primera señal del potencial contenido en esta oleada de sublevaciones una sublevación de fuerte carácter político ideológico y cultural y redistributivo de la riqueza pero con débil capacidad para asumir ámbitos de gestión común de los recursos comunes eso ya va a darle entonces en términos sociológicos define una naturaleza de la acción colectiva en términos políticos como militantes de la revolución definen un carácter de la revolución usando el viejo lenguaje de los años 70 y 80 el segundo momento importante de participar de involucrarse pero a la vez de ver el límite de donde estás va a ser el 2013 sublevación en el altiplano enfrentamiento bloqueo de las ciudades se mueve la gente salen las marchas de las comunidades el alto se subleva la masacre y el tema de Vegas durante 20 días se paralizó Bolivia se paralizó La Paz se paralizó la paz no había gas para cocinar y estaba la planta de YPFB allí en ese encanto hay que hay que este hay que obtener gas y en vez de que los salteños y nosotros nos vayamos a tomar YPFB para administrar de una manera distinta a la empresa de YPFB para responder a una necesidad lo que hacen todas las personas es venir con su garrafa y hacer fila una necesidad común asumida individualmente estaba claro que el horizonte comunitarista no vislumbraba cocha abajo la paz el alto con una fuerte herencia agraria ¿no? la gestión de la riqueza común no se ve como una problemática a ser asumida como un medio sino se espera que sean otros que resuelvan tu problema tu espera individual ante una solución de otros distintos abusos en lo personal para mí esos fueron dos elementos reveladores de la radicalidad o no radicalidad del movimiento social emergente del año 2000 2005 2006 nos involucramos hasta donde pudimos participamos hasta donde pudimos sin fallar la cátedra para que nos pagaran nuestro salario nuestro claro hay que vivir hay que cumplir responsablemente pero participando con los compañeros participando con los dirigentes participando con los movilizados ayudando en el que se puede con los viejos compañeros también de la cárcel los que no entraron en la cárcel pero que estaban en el movimiento esta experiencia la propia elaboración teórica sociológica que logramos construir nos habló de un carácter de la movilización y de sus etapas y entonces ahí quedaba una opción replegarse y decir bueno esta primera sublevación va a tener su curso de radicalidad estabilización y descenso y nos replegamos para ver a esperar de aquí a 5, 10, 20, 40, 80 años porque esas cosas no se repiten tan fácilmente una nueva oleada es en una opción que asumieron algunos compañeros míos como Raquel porque la compañera que subió en la cárcel asumió esa lectura de repliegue y la otra de repliegue porque ella creía de que el movimiento no iba a estabilizarse sino que el movimiento iba a llegar aquí luego iba a dar un nuevo salto así y un nuevo salto así y en las lecturas que la sociología me daba las herramientas que la sociología me daba para entender los ciclos de la acción colectiva me decía que esto iba a tener esta forma y entonces opción 1 replegarse opción 2 que en el momento de la meseta esto antes de que sea un repliegue como retroceso sea se consolide se objetivice en derechos en derechos y luego vendrá otra vez el repliegue y aguantará la lluvia y el sol y la granizada que tengo en la terraza es como aferrarte a un a un clavo a un a un a un estaca a la espera de que venga una nueva acción colectiva que te lleve más arriba y esa fue la opción que yo adopte compañeros que ya hemos compartido la misma experiencia unos optaron por el repliegue a la espera de una rápida un rápido ascenso social y otros que dijimos esto ha llegado a su cúspide y hay que estabilizarlo hay que objetivarlo en derechos para la gente optamos por esta vía más electoral si si tú te fijas es un debate en torno a métodos no es un debate en torno a objetivos el objetivo es el gran ascenso lo vas a conseguir rápido los compañeros que dijeron sí va a ser rápido es posible va a haber una nueva sublevación que te va a dar una dimensión más comunitaria de la producción y otros dijimos no esto este es el límite del movimiento actual y si esto no se convierte hoy en derechos y en una nueva clase social en el poder si no se traduce inmediatamente lo que va a haber es una oleada conservadora que convierte el sacrificio en nada que había que objetivar la fuerza del movimiento en derechos y en unas clases en un nuevo bloque social del poder por vía electoral social y yo te voy a eso ahora eso no significa que yo quería ser vicepresidente es más para mí ha sido siempre que es una especie de mala palabra ser funcionario público y de hecho para mí esto es una especie de recuerdo en mi vida nunca busqué ni a buscar y la vez que el Evo inicialmente yo busqué el Evo de que fueran Evo y Felipe juntos y me esforcé por juntarlos que Evo vaya como a la presidencia y Felipe vaya a la presidencia y el Felipe quería ser el presidente y no el vicepresidente porque ello proponía que fuera el Evo o el presidente porque tenía una lectura más universal de las cosas él había experimentado la alianza en Cochabamba él había unido pocalero regantes fabríos clases medias habían logrado articular un gran bloque social victorioso Felipe había despertado el vigor profundo de la historia pero aislado respecto a otras clases sociales entonces inicialmente peleamos porque fuera Evo con Felipe ¿no? se rompió esa posibilidad y lo he contado en alguna revista y estamos buscando pues un apoyo cruceño a Evo alguien que lo apoye del Oriente entonces nos reuníamos ¿no? para un poco definir algunas estrategias y uno de esos días después de un mes de haber definido esta estrategia busquemos un empresario del Oriente más o menos con conciencia social que apoya la candidatura ¿no? o una mujer podría ser Doña Anita también en esa idea establecimos que eso era lo necesario se acerca a Evo y me dice no estoy consiguiendo lo que habíamos querido buscar y algunos compañeros están sugiriendo tu nombre yo digo no 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 yo soy para irme a cuartel de Calachaca no para acompañarte a la vicepresidencia ¿no? dice y me vuelve a insistir otra vez yo le digo mira vamos a considerar busquemos quien sea y si todo te falla si todo te ha fallado y nadie nadie se anima sabes que yo no no voy a decir no a nada pues no es lo que yo quiero hacer seguimos buscando buscando varias alternativas desaparecidas y al final me tocó así como por rebote esta presidencia que la hemos asumido en el marco de esta interpretación de las cosas ¿no? buscamos el poder del movimiento indígena por vía armada y si no una sublevación que te colocó ante la posibilidad no de una real total comunitarización de la sociedad pero donde te da la posibilidad de revertir mecanismos de discriminación de colonialismo y de concentración de la riqueza de manera parcial y esto es lo que el movimiento da como potencia y que el movimiento no va a dar como potencia por ahora por unas décadas más allá de eso una lectura más realista y entonces optamos por eso pues ahí yo siento que no es como una ruptura es como un objetivo común pero historizado ubicado en un contexto ubicado en un contexto en términos de las posibilidades que la historia te brinda y te puedes lograr ahora no deja de tener cierto tipo de quiebres internos tú querías proporcionar la vía armada ¿cómo le haces para ser ahora electo en un parlamento? evidentemente ¿cómo es eso ese cambio de método tan rápidamente? esa es la explicación que te doy la potencia de la acción colectiva es lo que es lo que contiene es hasta donde puede llegar y entonces estás allí donde puedes ayudar y siempre nos hayamos ubicado nosotros en una posición de soporte ¿no? de apoyo nunca de conducción y de hecho nunca buscamos eso pero serían las circunstancias de cumplir eventualmente ese papel y aquí estamos y hay que cumplir lo más segurosamente posible ese papel hasta que uno se vuelva a seguir haciendo lo que su alma y su espíritu sienten han reclamado ¿cuál sería ahorita la idea del capital en Bolivia la situación del capital en Bolivia y la situación de los trabajadores tomando en cuenta que los trabajadores familiares todavía no logran organizarse y que los trabajadores mineros últimamente por las condiciones económicas han ido ganando mucho dinero la primera pregunta y la segunda pregunta usted en su libro que por letalización habla de que los investigadores siempre interpenan la historia por lo que no es o por lo que no ha sido y que eso priva el conocimiento científico y la crítica entonces usted sigue viendo que eso se sigue dando a la historia en la sociología si sobre el primer punto mi hermano como explicaba fue un interés claramente político amigo ¿cuáles son las fuerzas que van a mover la sociedad boliviana? la revolución hay que entenderlas que saber para saber cómo moverse no vas a repetir la clase obrera es la clase vanguardia cuando los hechos tú ves que los trabajadores están haciendo otra cosa que estudiarlo y había que rebatir ese sentido común que durante los años 90 prevalecía de que los obreros habían desaparecido de que la clase había desaparecido y se habían convertido en microempresarios había que rebatir eso entonces hicimos las dos investigaciones que tú dices de los fabricantes y de los miremos estoy muy contento de esas investigaciones porque combinan teoría con un buen trabajo de campo entrevistas encuestas datos me siento contento que queremos realizar esa y bueno fue gracias a la carrera que hicimos esas investigaciones la conclusión de esas investigaciones que no han variado hasta el día de hoy son las siguientes hay un mundo obrero asalariado que se ha expandido se ha triplicado en los últimos 20 años por lo menos se ha triplicado pero la condición la composición de clase ha variado muchísimo este es un concepto de toni negro ¿no? que lo hemos ampliado composición técnica composición material composición ideológica composición política ¿no? ha variado mucho ¿por qué? porque tienes un mundo laboral primero fragmentado territorialmente no hay grandes concentraciones laborales no hay la Zahid no hay siglo XX Catavi no hay Quillacoyo como eran antes ciudadanas obreras que construyeron una cultura obrera al inicio interior eso desapareció primera cosa y segunda cosa hasta nuestra gestión fue un mundo obrero castigado en sus procesos de organización sindical perseguido en sus ámbitos de organización sindical eso hemos intentado revertir una pequeña propaganda como gobernante ¿no? hemos intentado revertir potenciando la formación de sindicatos pero lo más complicado es que se han quebrado los mecanismos de disciplina y de mando interno clásico del mundo obrero el obrero de oficio el mayor gana más acumula conocimiento manda la cuadrilla y transfiere el conocimiento a los menores entonces el menor le debe fidelidad al mayor porque va a aprender el conocimiento para que de aquí a 5 o 10 años él lo sustituye y gana y gana más era un ascenso laboral monetario y jerárquico basado en la antigüedad y la transferencia de conocimientos entonces eso hacía un mundo laboral muy cuestionado si los perforistas decidían ir al paro todo y todo el resto de la gente se sumaba ello porque los perforistas eran la jerarquía del mando laboral y debajo de ellos estaba toda la cuadrilla que le debía respeto y disciplina a él porque él iba a transferir el conocimiento práctico de su ascenso económico por el tiempo eso se rompe porque se introducen nuevas modalidades de producción el ascenso ya no es en función de la transmisión de saberes del mayor al más joven sino en la adquisición de saberes que te da la patronal o la gerencia entonces se rescabraja la estructura piranimidal que había en el mundo laboral y que era la base de su capacidad de movilización fuera de ello la flexibilidad laboral jóvenes que están aquí tres, seis meses un año se va a controlar un oficio que son entre estudiantes comerciantes obreros una especie de difuminación de la identidad laboral todos esos elementos han llevado a una desestructuración de la clase movilizada son muy jóvenes hay mucha mujer que trae otro tipo de lecturas que el sindicalismo no lo sabe articular no lo sabe entender y por lo tanto ya tienes ahí 50% de los obreros fuera de la estructura sindical por definición porque las mujeres traen mucha cultura de la agregación de los tiempos que el sindicalismo clásicamente masculino no lo entiende ni lo procesa ni lo recupera desaparecen las ciudadelas desaparecen las jerarquías internas la disciplina interna entonces se desestructura la condición obrera activa hay obreros pero no hay obreros movilizados usando la vieja definición hegeliana hay clase en sí pero no es tan para sí pero hay clase ahora ¿cuánto tardará este proceso de agregación territorial esta construcción de una cultura de unificación de solidaridad de politización en esos estudios decíamos eso es un proceso de al menos medio siglo entre 20 años a 50 años decíamos en ISA en ese estudio no se construyen las identidades de clase la noche a la mañana ¿no? eso está pasando hasta hoy desde el gobierno y a esa es propagandita que hacemos hemos intentado promover rápidamente procesos de sindicalización ¿no? Juan Uri es el ejemplo paradigmático había 800 obreros y 5000 cooperativistas se enfrentan ahora tenemos 5000 obreros en Juan Uri con complicaciones porque arrastras la herencia del cooperativismo antiguo del trabajo más individual pero bueno ahí tienes una expansión del mundo sindical lo mismo con YPFB las empresas que hemos nacionalizado sindicalizado forman parte ahora tienen sindicato forman parte de la federación sindical pero son obreros que durante los últimos 15 años no eran asalariados no eran sindicalizados no tenían experiencia sindical eran obreros muy bien pagados pero no cotizaban al sindicato no iban a la asamblea no había reunión eran como contratados directamente por la empresa como profesionales no como obreros tienes el mundo laboral minero tienes el mundo laboral petrolero que se está reconstruyendo muy lentamente en las fábricas hemos sacado decretos para la sindicalización casi casi obligatoria hemos habilitado la voluntad de que se sindicalicen por rama de oficio territorialmente hemos establecido un decreto que reduce los procesos de flexibilización laboral y obliga a que los contratados temporalmente acceden a los mismos derechos que los sindicalizados en fin una serie de medidas que intentan apuntalar agregación unificación cultura sindical pero el estado no puede crear sindicalismo puede brindar bases puede ayudar pero el sindicalismo es una creación autónoma del mundo laboral el estado no puede usar eso sería un tipo de sindicalismo estatizado un poco como quería Trotsky de los sindicatos y Lenin se opuso a esa manera de entender los sindicatos y reivindicó el mismo Lenin la autonomía del sindicato frente al estado por muy socialista o obrero que sea el mismo Lenin en el año 19-20 en el debate contra Trotsky con los sindicatos intentamos apuntalar como gobierno un proceso de reorganización laboral pero la sociología te enseña que este es un proceso muy largo y entonces no vas a tener muy fácilmente a corto plazo un movimiento obrero vigoroso que pueda reorientar el proceso de cambio tienes un poco lo de hoy el obrero es ahorita un estudiante de ustedes o es un vecino o es un comerciante se visibiliza como comerciante o como taxista no se visibiliza como obrero y para que lo haga eso va a requerir mucho tiempo mucho tiempo ¿no? es por lo que suprimos ahí y creo que no ha variado gran cosa de lo que descubrimos en esas investigaciones del año 2000 hay mayor sindicalización pero no hay mayor construcción de unidad y de conciencia clasista digamoslo así todavía yo lo veo todavía muy muy débil ¿no? y también tú lo ves en las calles no sé si respondo a tu inquietud ¿por dónde iba? va por ahí entonces en la sociología del trabajo hay varias cosas que se puede hacer ¿no? el tema de los petroleros no está investigado los familiares como quiera ya se han dado ciertas ideitas del mundo los petroleros que son los que generan el 50% del dinero del Estado ¿cómo es el mundo? la tecnología los procedimientos esa es una idea muy importante o entre los cambios que se han dado del estatal a la privada a la estatal nuevamente los cambios laborales la reorganización del trabajo las puntas las jerarquías los incentivos ahí tienes también todo un mundo de investigación en términos más políticos la relación no necesariamente armoniosa entre gobierno popular revolucionario y movimiento sindical obrero ¿cómo se da esta relación? el encuentro o desencuentro de discursos ¿qué percepciones de un obrero que vea a un indígena como presidente cuando se suponía que tiene que ser el obrero presidente y no el indígena ¿cómo se trabaja esto en la gente? o el tipo de votación las formas de inclinación del votaje de los obreros en la paz o en el alto tienes ahí un montón de temas para investigar en manos es un mundo porque la sociología del trabajo se estancó yo digo en la carrera después de los años 80 había un buen staff de sociólogos del trabajo cuando se derrumba la co los sociólogos del trabajo se dedican al estilo cultural culturalista se vuelven y recién se está vino a retomar el mundo laboral yo ahí te felicito si te puedo ayudar en algo aquí tienes un apoyo incondicional porque es un tema que a mí me apasiona mi vieja alumna ya defendió su tesis que bien pero no conmigo me ha traicionado quería preguntarle ahora para el sociólogo el rol actual del sociólogo en el estado y veo mucho aporte en la carrera aporte intelectual investigativo del sociólogo pero no veo mecanismos que enganchen con el estado para pasar los niveles de ejecución ¿cómo podrían generarse esos mecanismos que puedan marchar todo ese tipo aporte que es un sociólogo y es más que todo el cambio en el sentido miren yo veo que mucho de lo que ha producido sociología y muchos sociólogos hoy están en el gobierno más que nunca pero sí pero paragógicamente una relación orgánica no individual orgánica entre sociología y el gobierno no se da pero no solamente es con sociología es entre gobierno y universidad hay un desencuentro terrible ¿no? con notables excepciones con notables excepciones que habría que potenciar el tema del libro el papel que ha jugado hasta nuestra universidad para el descubrir la fórmula secreta algún día va a salir a luz pública la universidad la usa en un equipito que ha trabajado silenciosamente y que es brillante brillante sin la usa no hubiéramos encontrado la posibilidad de fabricar carbonato de litio porque así de esa sal que vemos pasar a carbonato no había sido tan fácil no es de hecho agüita sale y me quedo con litio no había sido así había sido complicado y es de hecho una fórmula guarnada por las empresas transnacionales y las empresas nos decían nosotros vamos a hacer eso en seis años y nuestros investigadores de la OMSA y algunos de Porto Silo han hecho en un año con sus baldecitos eso es una cosa fantástica eso es un encuentro virtuoso no es algo tan importante para Bolivia para su desarrollo pero eso es en ingeniería algo parecido que se está viendo en Santa Cruz con el tema de Mutum para pasar a la fase de semi-industrialización de los pellets que son como unas bolitas de hacer hay un grupo de investigadores de la Gabriela de Moreno vinculado a la empresa Comibol que están encontrando unas cositas haciendo sus hornitos interesante pero son experiencias bien puntuales cuando debería haber una integración más fuerte entre universidad y Estado yo me siento un poco frustrado porque yo quisiera hacer más hay varias cosas que están limitando eso como Estado como gobierno quisiéramos direccionar el uso del IDH en función de necesidades del Estado anualmente con IDH las universidades de todo Bolivia reciben cerca de 70 millones de dólares es harto dinero 70 o 80 millones de dólares de IDH nosotros quisiéramos que eso vaya a la universidad pero a partir de una serie de necesidades y de acuerdos de investigación y de trabajo que el Estado requiere pero la respuesta que hemos recibido de los rectores no de las carreras es esta es autonomía universitaria y nosotros sabemos que hacemos con nuestro IDH y claro el IDH llega arriba se va la mayor parte a construcciones en fin y para investigación no queda nada costea un poquito para investigación cuando podríamos tener de 70 a 100 millones de dólares solamente para investigar en Bolivia pero si hubiera una actitud distinta de los rectores que es con quien nos vinculamos nosotros yo quiero hacer un acuerdo con el compañero de la carrera con nuestro director digamos ¿estás el director? no, el director del IDH digamos como el IDH quisiera hacer yo le digo me dice ya y luego puedo hacer las investigaciones pero dinero yo le digo pues tienes el IDH ¿cómo quieres que te dé más dinero? ya te estamos dando 70 millones de dólares o 100 millones de dólares con IDH me dice pero el IDH no me llega a ni nada se está yendo en no sé qué construcción no sé dónde ahí tenemos problemas yo he encontrado voluntad de varios directores de acercarse a hacer trabajos conjuntos con el Estado más institucional no tan individualmente como sucede en algunos casos pero ahí el dinero el tema del dinero entonces claro buscar otros recursos del gobierno para hacer el acuerdo con el IDH discuta ya 6 meses 8 meses se vuelve un desastre entonces mi esperanza es que el Estado acumule un poquito más de dinero para animarnos a investigaciones al margen del IDH es decir aquí hay más dinero para hacer específicamente investigaciones con el Estado en función de proyectos que benefician la sociedad o que algún rato en la universidad se dé un movimiento de los estudiantes que transforme el uso de sus recursos y las decisiones y que sin apartarse de la distancia crítica que hay que tener frente a cualquier gobierno o cualquier Estado haya vínculos de mutuo beneficio porque al final muchos de los estudiantes en las carreras van a ir a trabajar al Estado y pueden desarrollar su conocimiento su investigación con resultados objetivos que se van a traducir en beneficios para mucha otra gente eso requeriría de los dos o que tengamos más dinero para que transfiramos más dinero pero ya en función de necesidades que define el Estado o que internamente ustedes se movilicen modifiquen la estructura de toma de decisiones y nos planteen retos a nosotros a ver gobernantes aquí hay una universidad que está dispuesta a utilizar 10 millones en investigaciones sobre justicia comunitaria del INDE jurisdiccional y uso de industrialización del gas en el norte de La Paz ya digamos que venga tanto la oferta de allí como la preocupación que venga de nosotros hacia la U y lo malo es que también hemos tenido mucho cambio ministerial en las áreas técnicas eso no permite tener una mirada más largo plazo el único ministro que se ha quedado es nuestro canciller y el de economía pero el de introducción el de planificación el de hidrocarburos el de trabajo el de gobierno que podían definir ya una relación más práctica y concreta con las universidades han ido cambiando muy rápidamente entonces no hay una visión como de más largo plazo eso también es un error nuestro entonces comparto comparto tu preocupación podemos hacer muchas mejores cosas entre universidad y estado pero requiere una renovación de nuestras preocupaciones como gobernantes y una renovación de la toma de decisiones en las universidades que están demasiado demasiado posificadas fosilizadas en niveles superiores y más interesados en repartirse en salarios y construir edificios que en investigar la investigación está abandonada eso es muy grave es muy grave ¿sí? pues es un reto bueno yo me transmito sus derechos pero estos derechos se han dado pero muchos de ellos no se están cumpliendo efectivamente voy a una parte muy concreta que es el ajuste laboral que sí yo lo he visto más de cerca porque en cierto modo sí me he visto afectada en esto donde está la parte de la legislación la ley general del trabajo donde marca los beneficios sociales y todo eso entonces un ciudadano de a pie se involucra es objeto de vulneración de sus derechos va a la parte al cumplimiento de esos derechos y la ley general no se choca con que tiene limitaciones vale decir que en el caso del ministerio de trabajo solamente es un ente conciliador digamos así y no así un ente donde pueda hacer cumplir de forma efectiva y oportuna los derechos de un obrero de un trabajador y demás y que haciendo una investigación un poco más con relación a este tema me he chocado con una realidad digamos dramática triste que no se está tocando completamente donde si uno busca el cumplimiento de sus derechos se choca con vulneración con maltrato de inmigración y bla bla donde ya trata de ver otras alternativas para defensor del pueblo y todos llegan a una corriente o un canal común digamoslo así que es el ámbito judicial y dentro del ámbito judicial evidentemente y es el conocimiento donde tenemos un montón de trabas donde no se puede hacer cumplir si no es más de un año ocho años diez y demás donde muchos procesos se han quedado en la nada entonces yo concretamente y si quise hacer una investigación al respecto como le digo yo me he visto afectada con este tema concreto donde he escuchado de que ha habido se ha hecho el cambio al órgano judicial para que estos procesos sean mucho más cómodos y demás ha ido al ministerio de justicia para justamente ver qué medidas se están cumpliendo todo eso y ahí la respuesta sale de que no hay reglamentación para el cumplimiento de esto entonces dentro de todo este ámbito que solamente es una parte de nuestro contexto de la realidad y como usted muy bien mencionaba como sociólogos y demás tenemos que preguntarnos por qué por qué y tratar de encontrar e indagar y hacer propuestas en la medida del gobierno para que eso pueda cambiar porque muchos de los ciudadanos en diferente ámbito donde nos encontremos siempre están vulnerando nuestros derechos algunos más que otros y hay un sentimiento de conformismo o lamentación silenciosa digamos por así porque todo el mundo responde de que voy a la entidad sea cualquier ministerio en busca de justicia y se queda ahí en la nada y si evidentemente quiere seguir caminando buscando justicia el único canal que te dicen es el ámbito judicial donde hay todos se queda en la nada y realmente va a tener la pena indagar desde el Estado de cuánto y en qué medidas se están cumpliendo los derechos de los ciudadanos y yo creo que en la medida de que desde ahí nos estamos en el caso donde nosotros podemos decir que sí hay cambio en mi persona pero en ámbito micro digamos ahora dentro de este contexto que yo le señalo dígame usted no es tal vez un ámbito no ha sentido en algún momento una frustración en el sentido de que hay muchas cosas que se escribe y demás se quedan las teorías y yo creo que muchos vamos a pasar por eso también y es otra la realidad concreta de las calles donde evidentemente no hay esa coincidencia lógica entre las como persona y dentro como le digo de este contexto este único que le doy no se empieza sin un momento de frustración desde que estar tal vez en el ámbito de poder no poder posibilitar no poder digamos ver los mecanismos más claros a la vez que es no tenemos un par de preguntas más porque luego me tengo que ir ¿sí? no, yo se ya preguntó la compañera otra por aquí no hay más alguien compañero y luego el compañero ella preguntó alguien primero y luego aquí por favor bueno para mí es una satisfacción que esté acá usted como una autoridad de gobierno y otras porque es así y creo que aún todavía lo siento es un grato para hacer yo creo que a todos los estamos ¿sí? Yo también voy en esas mismas preocupaciones muy buena la preocupación al saber de que hay una ¿cómo lo digo? algo muy satisfactorio de que un sociólogo un docente de la carrera de la sociedad o es muy bien y en esa función de poder ve digamos de alguna manera o tan frustrante de que en ese ámbito más aún todavía con un intelectual que ha inscrito o ha escrito o incluso que ha hecho muchas cosas respecto a la problemática nacional vemos de que justamente aquello que se va mintiendo acá es muy real y donde prácticamente se va 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 abortando la teoría de la crisis social esa distinción que existe entre teoría y crisis va a partir de lo que veo yo particularmente una crisis a nivel de lo que es la educación en todos años una educación que para transformar a un gobierno en su sentido más escrito debe partir de la educación mucho más aún en aquellos niveles que son de técnico profesional y universidad lastimosamente vemos de que justamente lo que decía la compañera no solamente se aplica en el ámbito judicial sino también en el plano administrativo porque hay una parte burocrática donde justamente yo voy a denunciar un hecho muy de agra y de educación donde a partir de una normativa prácticamente hay una duda digamos respecto a un proceso discránico dentro de ese espíritu dentro de ese marco que se va planteando en una proyección que van planteándose digamos a un plano medio o mucho más un plano más largo pero que va votando porque justamente la falta de viabilidad y operabilidad de los mecanismos que deben darle a esa misma norma van fallando van incluyéndose a partir de las filiaciones en masa esa es una parte obviamente que seguramente dentro de ellos ya más alto de Estado rescata pero que de alguna manera en esta transparencia que se va tomando y consumiendo que es una preocupación otra es de las preocupaciones cuando por ejemplo hay una un desembolso que pide a las universidades pero donde la mayor parte de ese presupuesto se pago se lo come todo lo que es al arte es decir la parte de educación y de legislación de política creo que yo coincido con usted plenamente es que no hay de una manera tan discrita es más hemos tenido un viaje justamente por la domina donde hemos visto una lamentable realidad yo creo que allá cuando tuvimos una conversación es de que ¿qué es lo que pide el pueblo? el acercamiento de campo ciudad a un incidente existe mientras las universidades entre los universidades de la República no han salido prácticamente a acá al área rural a hacer conocimiento a tomar conocimiento a tratar de transformar esas realidades de esa de esa sociedad rural de esos hombres mujeres niños que hoy siguen apesar de un proceso de cambio en una misma situación de cambio yo creo que la mayor parte incisiva que debe de realizarse para una reformación de un Estado es justamente atacar a esto decir los universitarios porque hay una ausencia de discurso a nivel del universitariado hay un Estado de solamente de estados espectadores pero que justamente no va a claro de lo que es ilegal a una sociedad que realmente llama hay una necesidad de una sociedad que llama a esas asoas intelectuales para cambiar esa ¿cuál es tu pregunta compañero? en ese plano yo le hago la pregunta ¿qué políticas hoy sí que sean viables tienden a establecer el gobierno a nivel de lo que es educación para cambiar y que se en el tiempo es para lograr una necesidad de la sociedad una pregunta ¿no es el proceso en el gobierno puede darse una burguesía burocratizada en el sentido que puede monopolizar la toma de decisiones respecto económico político ¿y cómo hacer para que a la vez los movimientos sociales también expandan su capacidad de tomar decisiones para que no solamente cree como un monopólio de la progresión que está en el Estado porque usted dice hay que aprovechar este momento para consolidar derechos y consolidar un nuevo bloque en el poder pero a la vez ¿cómo hacer para que también se expanda? pues muchas veces los derechos pueden ser utilizados para mantener sistemas como el derecho laboral muchas veces se utiliza para una forma de mediación con la clase obrera o ahora mismo muchos derechos colectivos que se otorgan a los indígenas pueden ser para controlar socialmente a los indígenas ¿cómo hacer que estos derechos y esta burocracia no generen un poder constituido un poder constituido otro que fue un poder constituyente porque también depende de nosotros en verdad no solamente de pensar que el movimiento tiene limitaciones pero también nosotros actuamos y creo yo que es un mensaje de Max especialmente que nosotros somos los que determinamos en específico esa es mi pregunta ¿cómo hacer que el movimiento avance? y la última mi hermano gracias gracias señor buenas tardes la siguiente ¿cuál es el socialismo ha sido aquí ¿qué relación hay en el socialismo con el socialismo en los aspectos social económico político sobre el primer tema en lo personal creo que hay tres sectores de la sociedad y del estado que no han sido todavía objetos de transformación correspondiendo a ambos compañeros la policía el sistema judicial y la universidad en el resto de los ámbitos se están dando cambios la universidad mejor todo el sistema educativo que también involucra las escuelas sistema educativo justicia y policía en el resto de las instancias del estado se están dando cambios más o menos acelerados algunos visibles otros no tan visibles modificación de comportamientos de prerrogativas de derechos de instituciones pero esos tres no y parecen ser los tres ámbitos más conservadores de la sociedad y del estado en su vínculo con la sociedad y eso es grave en el caso de la justicia hay que dar un masazo efectivamente y eso es responsabilidad nuestra en verdad este año 2006 y el 2009 6 7 8 3 años y medio nosotros hemos estado rodeados por un sistema judicial en contra de nosotros en contra de nosotros en parte por desconocimiento de los procedimientos internos en parte por las resistencias internas en parte por los mecanismos heredados de antes el estado también es máquina es cosa sólida reglas leyes procedimientos normativas que te asfixian que te empantanan en tus decisiones o que te impiden y solamente a raíz del tema de rosas de esta banda de mercenarios en verdad a raíz del 2008 de septiembre del golpe de estado en ese momento se comenzó a hacer algunos cambios en el ámbito judicial parciales de personas no de procedimientos y en el fondo eso sigue sigue hasta hoy y en lo personal yo siento que es la cloaca de la sociedad del régimen judicial no hay nada más sordido más denigrante más asfixiante más manipulador y más corrupto que esta parte que el sistema judicial y requiere una barrida completa y esto lo que usted dice compañero ir al sistema judicial es para el que tiene plata tiempo paciencia y el que no tiene eso está perdido a pesar de la nueva ley que hemos aprobado es todo un procedimiento informal de proceder de chantajear de extorsionar de decidir eso requiere una limpieza fuerte no lo hemos hecho todavía tengo que admitir hay una nueva normativa pero la misma gente la gente sigue siendo la misma y los procedimientos de los códigos sigue siendo el mismo entonces va a ser un proceso largo que va a tener que ir por la elección de los tribunales supremos por el despido de una buena cantidad de funcionarios por la aprobación de nuevos códigos y procedimientos internos que modifiquen la estructura más viciada la más antigua yo creo que es la que hemos heredado de Olañeta el sistema judicial yo ya lo entiendo entiendo en su frustración en su en su desánimo en su malestar yo lo entiendo sé lo que es ese infierno no avalió gran cosa y requiere una barrera ¿no? el otro ámbito es la policía que requiere también cambios drásticos lo dejo temporalmente y el otro es el sistema educativo en las escuelas no hay sector social hoy más conservador que los propios maestros incluso para aceptar la ley de Lino-Signani gesto de idioma de indios no le entra en la cabeza a los profesores no le entra porque hay un entendimiento de que son superiores ¿no? aunque sean maestros rurales y de nuevos procedimientos de nuevos saberes educativos no le está entrando y vamos a encontrar resistencia Félix elaboró la primera propuesta en 2006 2007 2008 2009 sin consenso recién en 2009 más o menos nos han aceptado las confederaciones pero no las federaciones y no puedes hacer una transformación de la educación solamente desde el Estado nosotros aprobamos la ley no hay problema pero ¿quién va a ejecutar la ley? los maestros y estos maestros que traen una percepción bastante conservadora de la historia de la vida de los idiomas del mundo campesino del mundo indígena de otro tipo de saberes de otra forma de educar no basado en el golpe la sanción como si fuera uno ratoncito sanción castigo premio ¿no? eso cambiaba a costar mucho y no puedes deshacerte de 130 mil maestros como quiera puedes sacar la corte de justicia toditos hasta el actuario pero los maestros que han sido formados por el propio Estado en los cuales el Estado ha invertido 100 mil dólares para formarlos no se puede sacarlos en otro tipo de revoluciones claro se daba que se cambiaba y los estudiantes se convertían en maestros pero no estás en ese tipo de revolución tan radical tienes que trabajar con lo que tienes va a cambiar la ley van a cambiar algunos procedimientos los maestros los padres de familia son una base social de apoyo y de movilización pero eso va a requerir acto y en la universidad nuestra universidad es una universidad bastante apagada si comparamos con los tiempos en que el profesor aquí era estudiante esto es es que es un cementerio es un cementerio hermano y eso el Estado no puede promover movimientos estudiantiles son ustedes la posibilidad de un cambio más drástico en el sistema educativo va a depender de los estudiantes en la universidad del Estado y el sistema judicial y del Estado en el ámbito de la policía la policía y el sistema judicial lejennonos a nosotros sabemos que ahí hay problemas ya denos un año compañera cuando me vuelva a invitar a ver si ha habido algo dice no has hecho nada o si no más o menos está cambiando dame un año pero antes perdón me corté es el hecho ¿cómo llegar no al ámbito judicial y que estos problemas y el tema de la legislación laboral se cumplan todos los ministerios evitando que lleguemos al ámbito judicial ¿qué había que tener esos deficiencias y demás? mira el Estado lo puede hacer porque me lo dice pero uno no puede estar en todo en cada problema hay que ¿qué fue lo ideal? ¿y qué hemos pensado nosotros en el ámbito del Ministerio de Trabajo? que sean los mismos obreros los que empujen eso y si te fijas hemos tenido tres ministros obreros consensuados con la Federación de Fabriles a la espera de que sean ellos que han vivido el maltrato la discriminación la desidia empresarial que sean ellos los que promuevan que nos digan que está la ley que cambia este artículo o este decreto y no nos dicen nada no todo lo puede pensar el presidente o el vicepresidente entregamos a sectores sociales el manejo del Estado a la espera de que sean ellos los que revolucionen y no se da lo mismo en minería el director de minería el gerente del Congo es consensuado por la Federación de Mineros a la espera de que sean ellos los que cambien los procedimientos de que le avancen el sistema productivo y no pasa nada es un gobierno que intenta permanentemente apoyarse en el sector social que se supone que conoce sabe ha vivido los problemas y va a buscar transformar y se dice a esta compañera y resulta que no lo hace es parte de explicar al principio de los límites de la acción colectiva de la sociedad la otra opción es a ver la compañera socióloga que sabe el problema del trabajo vaya a hacerse cargo del ministerio pero con que base social va a hacer ello es decir el Estado no lo puede hacer todo el Estado puede tomar iniciativas pero la clave de las grandes transformaciones está en los propios actores que se animen a aprovechar esa oportunidad les hay que vamos a abrir el ministerio de trabajo haz lo que quieran vamos a abrir así y no pasa nada ¿qué podemos hacer nosotros? ¿me entiendes? yo también estoy frustrado pero no tanto por el trámite sino por la fuerza del movimiento social que no logra despertar que no logra motorizar grandes transformaciones cuando está en sus manos los mecanismos decreto aprobamos ley aprobamos cierre de empresas aprobamos inversión la aprobamos díganos ¿qué quiere que hagamos trabajadores favoritos? al margen de que incrementen salarios no puede ser la lectura del favorito incrementen mis salarios sino construye una legislación haga un sistema laboral de solución de litigios de conflictos que te favorezca a vos como obrero hazlo trae tu equipo congresa con la asamblea traigan que labore y nada nos trae una pequeña preocupación que esto es las viviendas nosotros también estamos viviendo el límite de la potencia de la acción colectiva y que nos queda confiar en que algún rato ese mundo minero ese mundo fabril despierte y utilice el estado para hacer las grandes transformaciones que lo protejan a él pero mi respuesta a vos es esa hemos entregado el ministerio a la operación de fabril a la espera de que ellos hagan cosas buenas y ahorita no vemos resultados aquí le entregamos aquí le damos ¿qué hacemos? para que ese problema que tú has vivido como trabajadora se ha canalizado y no me enteré cuando yo me reúno contigo porque no puedo estar yo en todos los problemas de cada una de las personas ni el que se me entero ¿no? mi esperanza es un despertar que en estos meses en estos años se dé un despertar desde abajo que convierte esos espacios abiertos perforados en el estado en herramientas que mejoren su condición de vida como trabajador y que el trabajador muestre su capacidad de conducir y no que se espere que venga un empresario que vuelva a hacer las cosas a su modo más eficientes pero más contrarias a vos esa es también mi frustración como revolucionario el querer hacer más confiando en la sociedad y la sociedad haciendo cosas haciendo cosas evidentemente pero más vinculadas a temas más particulares más personales meteré a mi cuñado como director en Santa Cruz veré que mi cumbita entre como contratista así están pensando muchos de nuestros compañeros que vienen del mundo laboral ¿no? en vez de asumir esto de cómo transformo para beneficiar a todos y buscamos uno y buscamos otro y buscamos otro entonces en el sistema educativo en la universidad es una responsabilidad de los estudiantes el Estado no va a hacer una revolución estudiantil sería una farsa falten a nivel educativo con los profesores y eso va a ser más largo pero en la policía y en el sistema judicial pues vamos a hacer algunos pasos yo creo un año podemos tomar una serie de decisiones que mejoren su no no